Vengo a dar un poco mi visión desde el fotoperiodista y bueno, coincido con Celedonio en que lo primero que sentí fue envidia de haber estado en el frente y en momentos muy importantes de la historia documentándolos. Y a medida que iba avanzando en el libro también lo que sentía era mucho obvio de ver cómo se sucedían los acontecimientos y que era un día y otro, y otro, y otro y momentos muy complicados que evidentemente yo no he vivido tantos pero como el de llegar a un pueblo, a un funeral y que te griten desde las ventanas y estar un poco siempre en el centro la foto que ilustra la portada con las balas que os lanzaron a mí me gustaría saber cómo se lleva esa sensación no un día, ni dos sino durante años.